Si, tirale humo a la cara, tirale todo, con la pieza gigante, el wizard que viene ahora con la humareda, prendiendo el fuego, a ver si lo mareamos un poco, el crack, viene ganando bien, este es el más joven de todos nosotros, la señal hace fuego, pero no hace nada, el único que hace es comer, wizard, y las trae lindo, si, come como Lima Nueva, tacuar ahí eso, lo mojo, pero está hablando de la parrilla de la comida, pero tenés que rocarte primero, armarte bien primero, cómo vas a tirarte los peones para adelante, Juan serio Miguel, diganale, papá que tengo que rocar, yo juego en serio, para mí me gana igual, no sé qué está pasando, y lo que está pasando es que estás viejo, antes le ganaba siempre a este, pero lo que pasa es que te jubilaste, vos te jubilaste, cuando él tenía 10 le ganaba, no te jubilaste los dibujos que te hacías cuando tenías 14 años, que te pimponeaba, no boludo, en los torneos de Riverol era el único punto que podía, ya los 15 no, pero a las 14 todavía, ahí era Caruana, no, y ahora, eh Facu, cuando jugábamos los torneos de Riverol, el único punto seguro era él, después mía, no, tampoco, tampoco he jugado, tampoco, si, era el único que, él y el Leo, el padre, el padre, le mandamos feliz cumpleaños, ya, que despacito lo jugó, eh, no le gané porque se iba, eh, ya amenazó la partida anterior que se iba, ahora, no está bien, Wissall ahora, está muy trancado, ay, ay, no, otro normal, que no se desarrolló, el F6, hay que llevarlo preso con el F6, está perdido con ese F6 que hizo, le vas a entrar todo, porque va a terminar jugándolo a F5, para que no le entres, y va a quedar tú regalado G5, todo, el tipo va a ver lo que ha venido en F5 ahí, y vos le vas a entrar por G5, le vas a tirar G4, vas a jugar H1, torre G1, Wissall, no te dejes conversar, jugás vos, maestro, le vas a hacer mierda, pero lo está matando, aparte del punto 6, está perfecto, la fe toda de afuera, bueno, saca vos la partida, después del gran análisis que hemos escuchado, se terminó, Wissall levantando, el jugo F6 todavía, ah, boludo, otra vez la mujer, ah, Rih1, torre G1, G4, todas esas cosas, jugale, y ganale, si sabe que eso es buena, para que le haces el que está pensando, hacelo rápido ahí, Rih1, boludo, pero que manera de monetar el disco, saque la mano, enfermo, el G4 y lo están buscando, pero saque la manopla, esa negra, es un enfermo, saque esa mano, no te dejes disimular y jugar Rih1, mirá la pavada que juega, mirá, sigue dando vueltas, ganale por zapallo, bueno, volvé, vamos con el registro tranquilo, vos, hizo 5 puntos en un torneo muy fuerte, volvé con el burricol, el torneo importante es este, acá, acá nos ganó una, mirá, 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 la única que ganó fue que le dijo al biólogo, jajaja, la única que ganó, que era el aconsejo, que lo robó al pobre biólogo, porque es menso, le aconsejó la peor, el biólogo como es menso, le hizo más, y te saque esa broma, si tocas, tocas, lo voy a usar, pegale un tocas ya, y para sacarlo de ahí, ¿a dónde va? si le vas a aconsejar, vos me cayó la boca, pero para sacarlo de ahí, ¿qué haces? ¿viste a dónde jugó el peón, que te dije donde iba a terminar en F5? ah, mirá, no deja, hubiera jugado Rih1, Torre G1, G4, y todo ya le estaba ganando, zapata, no para de hablar, pero si es un enfermo, ¿de qué haces ahí afuera? el crack, acá hablando, no ve que estoy hablando, vos sos sordo, mirá las preguntas estúpidas, ¿qué haces? ¿qué haces ahí afuera? estoy hablando, pelotudo, mirá, qué lindo, pero la pregunta, ¿qué hace? estoy a los gritos, acá estoy ahora diciéndole que juegue Rih1, pero la señora está gritando y no te da pelotas a nadie, yo me entiendo solo igual, por eso, yo me hablo mentira, hablo y se contesta, me hablo y me escucho, mirá, vos, vos, vos vas a terminar, yo soy amigo Linterro, y por eso vas a terminar en el pabellón 11 con él, no, él no lo dejan entrar, no, él vive ahí, él vive ahí, pabellón 11, y vuelvas ahí, irrecuperable, irrecuperable, y hacer cavernas en la vida, irrecuperable, metéselo a Wizzar, mirá con nosotros vos, ahí va, metelo de una vez, ahí no precisaba, me hacía la mierda, ¿qué crees que es maldito vos? le dije todas las jugadas, ahí están luchando, para ganarle con una mierda, cuando hubiera ganado, todo el ataque allá, vamos Wizzar, vamos Wizzar, ¿y de tiempo? ay, ay, sí, sí, todas, todas, sí, pero tienen 40 y pico segundos a uno, ojo, no bajó ese, gana más rápido, gana el más rápido, baja ese burro de una vez, se termina por tiempo, no entiendes, cuando está la dama, dos torres, otra vez te voy a confiarlo, cuando ahí está la dama, dos torres, escuchas piezas, no progresas y no hay mate, gana, bajalo de una vez, no, ahora no puede bajarlo, ahora se nos queda perdido, pote, es la dura, ay, ay, sacá esa arma ahí, vamos a sacar la fila ahí, no, más abajo, pero quien te entiende, niño, yo, el único persona que me importa, que me entienda, soy yo, yo me entiendo a mí mismo, es buena esa, viene, come eso, ahí viene, come su pollo, viene los rusos, mirá, 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 los rusos, mirá, 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 ¿sás lo que dice el cartel? indio, callate la boca, indio, callate la boca, gracias, mi puta, al único lugar que hay, no, mirá, pescó algo, pescó algo, vamos, guisar, vamos, guisar, vamos, guisar, vamos, guisar, sí, sí, bajale todo, bajale todo, bajale todo, rápido, rápido, cualquiera, cualquiera buena, cualquiera buena, bien, ahí, cualquiera buena, todas son buenas, 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 mirá, lo piratearon, qué gran partida, güis, antiguismo, que estaba bien, viejo, ganó el crack, acá, sobre el puyo, bueno, a ver, decime todo lo que me decías de ahí, ahora,